No cargó, no cargó, eh. Ah, porque estaba... Ya. No extrajo el casquillo, ok. No extrajo el casquillo, ok. Y ahí carga de nuevo. Ok. No extrajo el casquillo. Ah. Y, qué, estaba allá la pistola. Amigos, el diseño de un arma de fuego no es al azar Es mucha la ingeniería, ya lo he dicho en otros videos Es mucho el estudio, los cálculos que se hacen para que un arma de fuego funcione bien Nada que ver con la marca Todas las pistolas deben estar bien diseñadas y muy bien calculadas Porque cuando ocurre un disparo, cuando la munición detona dentro de la recámara Hay muchas fuerzas que intervienen en lo que está pasando La presión del disparo hace que el proyectil se va a lanzar hacia adelante Pero al mismo tiempo empuja la corredera hacia atrás Es muy importante sujetar la pistola correctamente, debidamente Porque la mano funciona como un stop, un pare Para retener el armazón de la pistola que no se mueva hacia atrás Y que entonces la corredera pueda hacer su viaje completo hacia atrás Si usted no agarra bien, cuando el arma inicia su retroceso Entonces ambas piezas, el armazón y la corredera vienen viajando juntas Lo que significa eso es que la corredera no va a poder hacer su viaje hacia atrás Como ustedes vieron en este video Importante llevar siempre la empuñadura correcta Para poder hacer que el arma funcione como debe ser Bueno, vamos a tratar primero con una Glock 43, la pequeñita A ver la diferencia con la empuñadura, aunque se siente bien Pero cogí el magazine que no era Este, un poco impuesto El magazine que es De una sola hilera, sin obstáculo Ahí está Se siente bien, fíjate Pero vamos a ver que tal si hace una diferencia Con la empuñadura grande de la otra Glock, la 43 Vamos a ver que tal, ahí va Ok, fíjate que no quedo, no abrió verdad Y el hecho de que no quede así, si no es un defecto del arma Puede ser también un problema de la empuñadura Pues ok, vamos a ver que tal hicimos allá Bueno, hay un buen grupo Dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos un buen grupo Por supuesto, yo estoy apuntando acá, verdad Fíjate el buen grupo como está ahí Lo que sí es que con la empuñadura pequeña me doy cuenta Que en cada disparo la pistola me golpea Me golpea, me maltrata El dedo del gatillo aquí me golpea el guardagatillo Y aquí detrás también la empuñadura me está golpeando Eso claro, sí afecta en la precisión y en la efectividad de un disparo Vamos a ver que tal la Glock 45 Que tiene tremenda empuñadura Es la misma empuñadura de una Glock 17 Y vamos a ver que tal la diferencia Bueno, aquí tenemos tremenda diferencia Ahí están uno, dos, tres, cuatro, cinco Y el otro, pues fueron seis Aquí hay uno Creo que ese fue uno abajo Sí, yo creo que fue ese Sí, fue uno abajo aquí, ok Hay un flyer aquí Pero fíjate que grupo Que grupito, verdad Muy diferente Para los fines de defensa Tiro defensivo No es mucha la diferencia En lo que tú puedes decir uno con otro Cuando se habla de precisión Sí tiene que ver Mucho que ver Una empuñadura pequeña Uno mejor dicho Una pistola con una empuñadura pequeña Con una empuñadura pequeña No necesariamente es una arma mala Para defensa personal Lo que explicamos aquí Es que sí hace una diferencia Tener buena empuñadura Que usted pueda controlar bien Cuando usted porta un arma oculta A veces es mejor tener una pistola pequeña Porque la puede llevar más cómoda Para llevarla oculta bajo la ropa Pero sí hace una diferencia en la precisión En asuntos de defensa Tiro defensivo quizá no sea tanto La diferencia Impactar aquí o acá o acá Para fines de defensa es lo mismo En tiro de precisión sí La empuñadura sí tiene que ver Y pues la comodidad de un arma de fuego también Afecta mucho Porque cada vez que disparas un arma que te maltrata No eres tan efectivo No da tanto en el blanco Yo soy un poco extremista Me gusta llevarlo lo más preciso posible Cosas mías caballero Otro punto interesante Usted quiere portar un arma pequeña Porque es cómoda de ocultar Pero practique, practique, practique Para que se haga eficiente con su arma de fuego Porque como vimos Es muy importante Que sí hace una diferencia con armas pequeñas Con empuñadura pequeña Que no puede que dispara igual Por eso que practique Para que se haga eficiente en esa parte Gracias Amigos es todo por ahora Nuevamente gracias por estar siempre con nosotros Gracias a ustedes Este canal es de todos ustedes Aquí estamos siempre para enseñar Para educar Para instruir En esos detalles del mundo de las armas de fuego Suscríbase Allá abajo Háganle click a la campanita Para que reciba siempre nuestros videos Como siempre Aquí en Alfa Calibre Yo soy el oficial Freddy Yo soy Alfa Calibre Y lo demás es Monte Culebra Ven, que no lo digo yo Pasón, chicos Estamos de nuevo Te echaron de menos Los usuarios del canal Durante La pandemia Dale, dale Uno, dos, tres ¿Quieres portar una arma pequeña Porque es más cómoda de usar? ¿Oculta? Que si Freddy aquí Que si Freddy allá Que si Freddy por allá Gracias, gracias Estamos de nuevo aquí Freddy está aquí Practique 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 con esa arma Para que se haga más Proficient ¿Cómo se dice Proficient? Eficiente Eficiente Tienes que decírmelo Ya estamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar ¿Seguro? Mira, la cabeza está bien Sí, gracias Que tú Siempre me quiero Cortar la cabeza 3, 2, 1 Mira, la cabeza